hola chicas como están espero que estén muy bien yo soy marta rojas por si no me conocían este es mi canal y si les gusta por favor denle like y suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para que les den notificación cuando yo suba este vídeo este vídeo se va a tratar de colección mi colección de pestañas y espero que les guste son no son toda la colección de pestañas que tengo aquí pero les enseño la mitad no la mitad o sea las poquitas es muy poquito esto esto para mí no es verdad porque tengo un montón de pestañas todos y los sabores y colores como se dice por ahí pero espero que les guste yo tengo grandes chiquitas medianas grandes extra large y tengo unas que parecen escobas nuestros parecen escobitas por si quieren barrer espero que les guste este vídeo es algo este vídeo es algo chiquito para que vean lo que tengo lo que tengo en mi colección perdón lo que tengo en mi colección miren algo sencillo como yo a mí me gusta usar de todos los estilos de pestañas grandes chiquitas medianas escobas escobas depende del maquillaje que haga si hago un maquillaje sencillo pues obvio que tengo que hará unas naturales si quiere un maquillaje dramático solo tengo uso como estas o estas escobitas para que me den más volumen a mi maquillaje ok chicas espero que les guste y den like a mi canal y lo compartan es este vídeo es algo cortito espero que no les aburra y es algo simple que les comparto adiós